Después del informe que dijo que los ingresos iban a recuperarse 13%, el día 25 reporta Twitter, así que esperemos movimientos por ahí, faltan pocos días, estamos a 18, una semana más, debería estar el reporte de Twitter, pero muy buenos resultados en general en el sector tecnológico. Ayer se tranza Facebook ya a 170 dólares casi, Apple subió 2,3%, Alibaba a 4%, y así suma y sigue, fue un buen día para las acciones tecnológicas, un buen día en los mercados en general, y hoy día se espera lo mismo, los futuros estaban en azul, en verde, 0,37% al alza del S&P, y las bolsas en Europa en general, bastante buenos números, a pesar del Eurostock avanza solo 0,18%, producto de la caída de Alemania, que tiene un poco para abajo las cosas, 0,14% de baja, el cobre está en un bonito día, al igual que el resto de los commodities, 2,45% está subiendo el cobre, 3,15%, 50%, buen número, y 67,64% el WTI, mientras el dólar está relativamente estable contra el euro, pero se debilita la libra esterlina contra el dólar a 1,4222, las criptomonedas sin movimientos mayores. El dólar en Chile, para terminar los números de mercado, 594,86%, cerca me parece del nivel Ronald Vaughn, Ronald Vaughn lo tenemos pedido, no podemos tratar de llamarlo a Ronald Vaughn acá, porque tú sabes que el bien identificamos el nivel Ronald Vaughn, que es cuando aparecen los exportadores haciendo declaraciones de deterioro de la productividad. 590 me parece que puede ser un nivel Ronald Vaughn, decíamos con el doctor. Para tirar tomates o intervenir en el mercado, una de dos. Sí, ya, entonces ya hemos dado una rápida pincelada. No, pero fuerte la subida del cobre, ¿verdad? Sí, fuerte la subida del cobre. Vamos a ver qué pasa con el dólar, yo creo que va a caer más. Totalmente, mientras sube el cobre, baja el tipo de cambio, eso es, pero... La regla, que no siempre se cumple, pero... Pero casi siempre. Siempre se cumple, casi siempre... Es un razonamiento al final, dicen, más precio el cobre, llega más dólar, llega más dólar, cae el precio el dólar. Colo-Colo. Jugada tipo Axelrod, Billions. Esto fue una jugada... Esto pasa, pasa en el mercado. Yo le diría a Moza, yo le diría a Moza con lo que pasó ayer, bienvenido al mercado, a entenderlo. Lo que hizo... Leí tu reportaje, está bastante bien descrita cómo se armó el mono, a ver, cuéntanos. Lo que hizo, lo que fraguó Larraín, perdón, León Vial con Larraín Vial para conseguir tener ese director clave que les permitiera cambiar el rumbo del directorio, oye, lo hacen muchas empresas cuando quieren hacer gestión de los minoritarios. ¿Qué hacen? Juntan poderes. Juntan accionistas minoritarios que no son capaces, ellos por sí solos, de reunirse. Hicieron un trabajo bien sigiloso, muy bien hecho, muy bien hecho, y lograron juntar los votos para elegir un director más. Recordemos que la mesa que estaba hasta ayer estaba compuesta por tres personas afines a León Vial, habían tres personas afines a Aníbal Mosa, y había un independiente, y estaba la gente de la corporación de Colo-Colo, que son dos asientos por derecho propio. Entonces, ¿dónde estaba aquí la clave? Era sacar un accionista más, pero a costa de la gente de Mosa, que desequilibrara la mesa, y fue lo que lograron. Ayer se perdió Pablo Morales, el ex ejecutivo de Chilevisión, y que está muy vinculado a Mosa de Colo-Colo hace mucho rato. Fueron reelegidos Mosa y Paul Fontaine, pero el grupo liderado por León Vial logró elegir al propio León Vial, a Leonardo Bataglia, a José Miguel Jiménez, y la sorpresa de la vuelta de Gabriel Ruiz Tagle, polémico presidente de Colo-Colo en la anterior gestión, que tuvo vinculaciones con las barras bravas, con la garra blanca, que después fue ministro del deporte, y que fue tristemente protagonista del caso Tichu. O sea, viene bien abollado. Ayer algunos planteaban que... Yo no entiendo para qué lo hace. Ayer hay gente que planteaba que esto iba a llevar a Mosa casi a los altares, después de ser una de las presidencias más criticadas y más polémicas de Colo-Colo. Y tiene unas historias bien difíciles. Yo no lo voy a calificar porque... A Mosa dices tú. Sí. Claro, pero la llegada... O sea, no lo voy a calificar porque he visto cosas, me ha contado cosas. ¿Has visto el típico video que se cura por las redes sociales? Un gallo bravo, el bravo. Sí. Pero además llega Ruiz Tagle. Yo no entiendo para qué Ruiz Tagle, después de toda esta vuelta que tú describiste, se presenta presidente Colo-Colo. ¿Para qué? Porque él puede estar detrás, pero no tiene para qué estar... Me cuesta mucho explicarlo. Me cuesta mucho explicarlo. Que no hay ninguna necesidad. Hoy día sale la foto, riéndose ahí, pero nadie sabe lo que viene para adelante con Colo-Colo. Es una posición muy expuesta. Y aquí no estamos hablando de deporte. Estamos hablando de una sociedad anónima que transenbolsa, que es blanco y negro, que tiene que ver mucho con los mercados. Evidentemente hay una condición deportiva en esto. Se pone una tela de incertidumbre respecto a lo que viene sobre el futuro de Guede. Ahora Guede, quien se quería ir la semana pasada voluntariamente sin cobrar, ahora parece que para irse hay una cláusula que está en torno a los dos millones de dólares. Vamos a ver cómo termina esto. Evidentemente que al grupo de León Vial, que es el verdadero líder de este grupo, acompañado de Restaglia, no les gusta que... Y resolver el tema no va a ser fácil. ¿No les gusta que porque no les gusta el personaje? No les gusta el personaje porque además es una persona muy afín a Mosa. Ahora ya las teorías políticas llegan a tal nivel que Fernando Monsalve, que es el presidente de la corporación Colo-Colo, que es humildante del Partido Comunista, plantea que aquí hay una... Están las manos del presidente Villera en esta operación. O sea, yo creo que ya hay muchos componentes aquí. Me da la impresión que esa declaración que hace la hace de manera irresponsable porque no da ningún antecedente. Desgraciadamente puede tener una lectura, sí. Por eso te digo que... Pero no hay ningún antecedente concreto para decir eso. Aparte que haya sido un exministro. Puede tener una lectura, sí. Porque siendo Restaglia un personaje que ha hecho muchas cosas bien interesantes, yo le saco el sombrero de lo que hizo en Ranco. Ah. En Ranco tiene el Parque Futange, que es extraordinario. Muy bonito. Una cosa que es como un tipo Tompkins que va a dejar para las generaciones posteriores. Pero el tema del tissue, por ejemplo, ¿en qué está eso? A ver, te lo pregunto de otra manera, para no hacer juicio antes de... No, todavía hay un juicio abierto y donde... Pero está el juicio... No hay temas penales porque la Fiscalía no se puede meter cuando está la Fiscalía Nacional Económica. Claro, pero... Y aquí, evidentemente, por estas casas no se van presos finalmente. No, po. Son multas. Pero parece que hay todo indicar que ellos son los culpables. No sé si son los culpables, porque al final están... Al final, mirándolo desde el punto de vista de la posición competitiva que tenía en ese minuto Pisa, que los tenían acogotados... Ah, ¿te estáis comprando la versión de ellos, entonces? Un poco. ¿Esa es la versión de Ruta? No, un poco, un poco, sí, sí me la compro. Porque al final el grande es el que pone la música y el otro tiene que hablar al compás. O sea, si se presenta la ventana como para hacer un acuerdo, yo creo que él lo toma. Esa es mi visión por intuición, no por información. Y entonces esto está en desarrollo. Si está en desarrollo, tienen fluidez, salen cosas, tienen flanco... No entiendo. Hay mucho flanco de esto, yo creo que está en tercera serie. Esta nueva tercera de Colo Colo está recién partiendo. Yo no lo habría hecho nunca. Está partiendo recién y parte con polémica. No, y el paso restable la gente por Colo Colo, aunque deportivamente no le fue mal, aunque tiene ciertos fracasos internacionales, igual que las últimas administraciones. Eso es todo. Todo Chile tiene fracasos internacionales. El problema es que su vinculación en algún minuto con la garra blanca y la relación que tenía con las barras bravas es algo también muy, muy criticable. ¿Qué relación tenía? La misma relación que tienen todos los clubes. Tienen que pasarles plata y entrar. Y había una relación en esa época que yo entiendo que hoy día al menos no existe, o si existe está muy tapada. En el caso de él quedó al descubierto. El punto es si los colocolinos están contentos o no. Le da lo mismo. Yo creo que los colocolinos lo único que quieren es que su equipo gane sea campeón y que gane la Copa de Libertadores. Es lo que más les importa. Eso es lo que genera el deporte, fíjate. Yo creo que les da lo mismo que entran aquí. Mientras ganen, van a estar contentos. Cuando pierden, empatan, vienen las crisis. Claro. Lo que pasa es que la escalada de platas que hay también por el producto de las platas del canal del fútbol y todo, al final, es difícil ganar. Todos están con plata, todos contratan buenos jugadores. Bueno, eso van... También los jugadores ganan más plata, los mismos que ganarían menos. Va en beneficio del espectáculo. No, y el plantel aparentemente está con Guedes, ¿eh? Así que además es una tarea difícil para restarle... Más que aparentemente, si salieron ahí... Hay una... No, está bien, pero están... Hay muchos que se ponen en la foto porque hay que ponerse. Hay unos que genuinamente están y están con Mosa, como la declaración que hizo el propio Esteban Pared, el capitán del equipo. Ahora, lo interesante de tu artículo, porque todo esto que estamos hablando podría ser materia de cualquier tipo de programa, es que se armó la juntada de votos sigilosamente durante la próxima semana. Entiendo que el viernes juntaron los votos, según comentas ahí. La semana anterior. La semana anterior. Viernes de la semana anterior. Y sin que Mosa supiera. Eso fue lo increíble que se tuviera. Para llegar a la junta. Porque aquí mucha gente le estaban pidiendo los votos. Mucha gente le estaban pidiendo los... Claro, muchas veces pasa cuando uno es accionista de alguna compañía que te llegan gente pidiendo poderes, votos y qué sé yo. Pero te enteras. Se sabe que anda alguien. En esto aquí fue muy sigiloso. Aquí pecó ingenuo, Mosa. Porque si él hubiese hecho lo mismo, podría haber mantenido esto. Sí, porque si hubiese hecho algunas llamadas, hecho algunas negociaciones, seguramente te piden cosas a cambio de los votos. No la hizo. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a ir a las noticias que marcan el día de hoy. Entonces, después de este comentario del señor director. Morgan Stanley superó entonces un beneficio e ingresos récord durante el primer trimestre de este año, superando las expectativas del mercado. Las ganancias aumentaron 38% hasta 2.668 millones, mientras las ventas se le dieron a 11.077 millones de dólares. La acción se transada, yo les digo, en Morgan Stanley 53-24. Bueno, y ayer conocimos una versión más del caso SQM. Se conocieron por fin las declaraciones del exgerente general de la compañía, Patricio Contese, quien declaró a fines de enero en dos ocasiones y reveló los aportes políticos al ex candidato presidencial Marcos Enrique Gominami y al PRI, partido que está hoy día en Chile Vamos, respecto a renovación nacional. Dijo que le habían pedido financiamiento y guardó silencio en casos de Carlos Gominami y Roberto León. Donde se explayó fue la lógica tras los pagos. Él planteó que la intención era efectuar una contribución a la política. ¿Por qué hablo de alguno y no de todo? ¿O no sabemos todas las declaraciones y ya se saben? No, es que hay algunos que no han declarado dos. Uno podría suponer, podría suponer, porque habló de unos y no de otros. Habló de algunos partidos, habló de algunas personas que no tienen ningún cargo. Pero puede haber alguna relación con el tema del cohecho, de no referirse a ninguna autoridad que haya estado en ese minuto desempeñando un cargo para descartar el cohecho. Probablemente ahora hubo una nueva querella, se ampliaron otras querellas y Marcos Enrique Gominami reacciona y exige que sea un juicio justo. Yo creo que lo que debe escuchar Marcos Enrique Gominami es que evidentemente va a tener un juicio. Va a tener un juicio sobre esto y vamos a salir... Tranquilo papito, no te lo preocupes. Él está pidiendo algo que viene. Es un poco redundante. ¿Pero vienen más declaraciones o no sabemos? O sea, en el fondo hay más declaraciones hechas que no se han revisado. No lo sé, pero lo que sí hay es gente que aún no ha declarado, que podrían hacerla declarar. Ya, pero no hay declaraciones que todavía no se puedan publicar, que están en el periodo ese de 60 días, 90 días. Lo desconozco este minuto. Lo desconoce. Cuando te llaman y te dicen tengo las declaraciones, debe ser una cosa interesante. No, pero me llaman a mí, hay buenos periodistas en el diario. Sí. Está bien. Pulso destaca que el bajo crecimiento le pasa a la cuenta Chile y pierde el liderazgo del PIB per cápita en América Latina, superado por Panamá con 26.980 dólares, sobre los 25.668. Imagino que esto está ajustado por PPP. Sí. Además prevé que el PIB promedio 3,2% en el gobierno de Piñera, que es mejor que la estimación que tenían. En general, todos los países, excepto Chile y Brasil, fueron bajadas las estimaciones de crecimiento, las de Chile y Brasil fueron al alza en la revisión del... Es el vaso, lo último es el vaso medio lleno. Pero sí hay una mala noticia. En el fondo, el FMI no le está creyendo a la recuperación de Chile. Cuando uno mira los números respecto al gobierno de Piñera, se pegan tres. Se pegan tres. No le crees. Sería que estaríamos en un nuevo Chile, estructuralmente. Muy lamentable sería si eso se confirma. Que si hubiese algo se dañó o cambió el escenario internacional, depende del punto de vista, y significa que Chile ya no crece al 5, sino que crece al 3. Ese sería el potencial de crecimiento de Chile, según el FMI. Vamos a ver qué ocurre. Yo tengo la sensación que está más cerca del 4. Ojalá. Bueno, el sector inmobiliario lidera la inversión ingresada a tramitación ambiental al primer trimestre, representando un tercio de la inversión, y la gran novedad que termina desplazando a los sectores de energía y la minería. Esto es una buena noticia porque podría indicar que hay una restricción importante. Oye, a propósito de ambiental y minería, hoy día sale el fallo del Tribunal... Ambiental de Antofagasta respecto a Dominga. Ambiental de Antofagasta respecto a Dominga. ¿A qué hora saldrá eso? ¿Tendrá ahora que estar hecho el fallo Están en acuerdo hace días. ¿Tú entiendes? ¿Ven los escenarios que hay? No, aquí lo que va a hacer el Tribunal definitivamente, o muy probablemente, va a retrotraer el problema. Y lo esperable es que lo haga hasta el Comité de Ministros. ¿Por qué? ¿Hasta el Comité de Ministros? ¿Porque Dominga...? ¿Porque Dominga...? ¿Porque Dominga...? ¿Porque Dominga...? ¿Porque Dominga...? ¿Porque Dominga puso el reclamo respecto al Comité de Ministros, a cómo se actuó? Entonces es esperable que el Tribunal lo haga ahí. Podría ser una cosa distinta. Y si es así, se vuelve de nuevo a esa instancia, vamos a ver cómo actúa el gobierno... Que me parece lo más justo, lo más lógico y lo más sensato que esto se apruebe, porque tiene todas las aprobaciones ambientales correspondientes y después entró la mano política, simplemente. Vamos a ver qué ocurre. Ahora, si se retrotrae al Comité de Ministros, va a echar la mano política de nuevo. Si el Comité de Ministros es una instancia política. Sí, está bien, pero una mano política con alguna lógica distinta es la mano política que entró la otra vez. No te lleva duda que sea distinta. Por definición, decís tú. No, pero una lógica política presentable. Porque la verdad de las cosas, y terminó como terminó ese caso, con la renuncia de todo el equipo económico, con la llamada por teléfono acá del Ministro de Medio Ambiente, que cortó el teléfono porque no era defendible ni presentable lo que pasó. No había argumentos técnicos para esa definición política. ¿Y alguna vez tuviste una idea de qué fue lo que pasó? ¿Realmente ahí? A mí no me queda duda que hubo... Hubo operación. ¿Orden de Palacio? Obvio, pero obvio. ¿Y cuáles fueron las razones de la orden de Palacio? No quería el gobierno de la Presidenta Bachelet terminar poniéndole el timbre a un proyecto que a juicio de ellos iba a generar contaminación. ¿Fueron los pingüinos o fueron los terrenos? Y tiene que ver también con la propia agenda de las autoridades salientes. Sobre todo con lo que están pensando en materia de organismos internacionales. Esto al final era casi ponerse una condena. Al revés, con lo que hicieron se terminaron poniendo una medalla. ¿Tú crees que fue eso? ¿No hubo temas así tipo personales de los terrenos? No, no creo. No creo porque el costo político de los terrenos ahí cerca de domingo y ya el gobierno y la Presidenta los había pagado ya. Ya. No tenía mayor sentido oponerse por eso. Pero ¿cómo puede un país serio en que a propósito de una agenda política internacional la gente revoca permisos que están entregados después de años de trabajo? Nunca lo vamos a saber porque estas cosas nunca se reconocen en público lamentablemente. Impresentable. Impresentable también que tengamos que tener una sección tal como dijo nuestro nuevo productor renacentista. Me sugirió algo que tiene harto sentido. Fíjate, deberíamos hacer una sección el tuit de Trump. Todos los días. Puede ser. Bueno. Tiene una música incidental. Hay dos secciones de la propuesta. Trump dijo que el director de la CIA Mike Pompeo se reunió en secreto con Kim Jong-un y que se avanza en la desnuclearización. Palabra difícil esa. Muy difícil. También tuiteó que no le agrada el acuerdo del TPP si bien no le gusta el DIL esa fue la frase que yo lo estuve leyendo si bien a Japón y Corea del Sur le gustaría que volvamos al TPP no me gusta el acuerdo para Estados Unidos. Él se está abriendo ahora a incorporarse de alguna manera pero un acuerdo distinto. Está tirando está mostrando la cola ahí para que... Está negociando. ¿Cómo es? Pero ¿te fijas el tipo de liderazgo transaccional que tiene? Total. Totalmente transaccional. ¿Todo es una negociación? ¿Le gusta el DIL? El arte del DIL se llama uno. ¿Tú qué sabes de en él tanto? Hay una oferta. Hay una oferta pública de acciones por el Eletro Paulo que es la mayor distribuora de Brasil. Yo la conozco fíjate estuve estuve en Sao Paulo creo que el año 2001 en esas oficinas una torre en Sao Paulo gigantesca donde estaba la administración central. ¿La avenida Paulista? Probablemente. No me acuerdo donde estaba pero probablemente estaba en una avenida muy principal. Es la mayor distribuora eléctrica de Latinoamérica y que ha estado con graves problemas económicos que están en un proceso de liquidación y en el América que es una sociedad chilena constituida en Chile que transa en Chile pero que tiene los activos en Latinoamérica ex Chile lanzó esta OPA que compite contra dos OPAs anteriores hay una española peleando por ella también que es Iberdrola y hay otra compañía que también lanzó otra OPA la última que es la de Nel América es la más alta y que valoriza la compañía en 1400 millones de dólares lo que es muy poca plata lo que demuestra que la empresa está en graves problemas operacionales y financieros. Vamos a ver qué ocurre ahí Ahora, si llegan a dar ese golpe y quedarse con esos activos es un crecimiento para Nel en Latinoamérica pero tremendo y es el gran sueño que cuando fue capitales españoles nunca lo pudieron lograr de tener una operación grande en Brasil con esto ya sí que serían un actor muy importante en Brasil De acuerdo Sí, más todavía Oye, a propósito de la canción también de Nuestros labios están sellados de Los Gobos que la cortó rápidamente por la ver ¿Puedes ponerla de nuevo? Habló la parece que en un error de negociación básico la vicepresidenta de la persona que llevaba la negociación por parte de LAN anunció antes de que fuera aprobada por las bases el acuerdo Se le cayó Se le cayó Se le cayó Ahora Debería haber sellado los labios Pero lo que pasó aquí también es que la dirigencia sindical tampoco tuvo la fuerza para sostener un acuerdo con las bases Bueno, lo que pasa es que siempre tú tienes que cerrar sujeto A Yo me imagino que eso fue lo que hicieron Sí, evidentemente No puede llegar y poner aparecer por la radio Apareció acá Habló en varios medios En varios medios de comunicación diciendo que estaba cerrado cuando no estaban aprobadas las bases Está bien, pero lo que te digo es que la dirigencia sindical también debería plantearse qué pasó que ellos no fueron capaces de convencer a sus bases de aprobar este acuerdo Pasó que salieron a hablar Y finalmente esto pasó por lo que está pasando en muchas compañías hoy día Que los sindicatos se están poniendo a la extensión de los beneficios de los no sindicalizados Entonces a muchos les gusta hablar de la solidaridad en este país Y de la igualdad Y acá hay un elemento Claro, para hablar de solidaridad y igualdad Bueno, los sindicatos en general se están oponiendo a extender los beneficios de los no sindicalizados Bonito, ¿eh? ¿Qué le puede importar? Bueno, que dicen al final terminan compitiendo desde el punto de vista de presupuestario Ellos dicen a nosotros hacemos el esfuerzo y los no sindicalizados no hacen nada porque se lo van a llevar Pero está bien Esto también es importante mirar estas cosas de distintos lados ¿Cuántas cosas uno hace con los demás? ¿Los precios tú? Bueno, los precios promedio de las viviendas nuevas en las 70 ciudades principales de China subieron ¡Qué grande el número! A las 70 ciudades principales de China subieron 0,4% en marzo respecto al mes anterior frente al incremento de 0,2% en febrero según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas reportados hoy miércoles Y en Japón la exportación está reunido Donald Trump con el primer ministro japonés entre paréntesis Las exportaciones crecieron menos de lo esperado en marzo en medio de un fortalecimiento dentro del día en lo que generó un superávit sobre las perspectivas de los envíos tras las críticas de Washington al gran superávit comercial con Estados Unidos recordemos que usted puede encontrar todas las entrevistas las conversaciones en el programa completo en duna.cl y si nos quiere escribir al whatsapp hágalo al 569-6162-3701 569-6162-3701 tenemos una conversación con Axel Christensen desde Miami Chief Investment Strategist for Latam Iberia de BlackRock les cuento lo siguiente me está tirando aquí las menciones una cosa impresionante señor director parezco curvier impresionante si está pensando en cómo prepararse para el futuro comprese un almagro son departamentos nobles son departamentos de calidad que tienen un sello que los distingue y por lo tanto se constituyen en un muy buen un muy buen activo tanto para usar como para arrendar si usted lo ve como inversionista vea todos los proyectos de almagro en almagro.cl slash inversionistas almagro vivir superior solo por abril paga tus contribuciones con las tarjetas de crédito BCI en 3 o 6 cuotas sin interés y acumula el doble de millas en American Airlines .fci y en pesos open sky aprovecha y descubre más en bci.cl con MCC no tienes que elegir son más de 30 años de experiencia en una boutique financiera que ha sido incorporada hace poco tiempo atrás a la institución o el grupo financiero más grande de Latinoamérica como es Itaú y por lo tanto por lo tanto tiene toda la solidez en sus procesos en sus sistemas de del grupo Itaú conversa con MCC para administrar sus inversiones si siente que las noches o las mañanas están cada vez más frías bueno tiene una solución contrate las metro bolsas de metro gas donde puedes ahorrar hasta un 50% de descuento respecto a la calefacción eléctrica las puedes comprar en la preventa de metrogas.cl Brooks Brothers la elegancia de la corbata del señor director intuyo que es Brooks Brothers así es mira que que buen ojo que tengo y la camisa a ver muéchame el puño la chaqueta también la chaqueta no el canje oculto que tiene el señor director con Brooks Brothers se puede extender al resto de eso comentó el doctor ¿qué dijo? dijo que había el doctor todos los años dijo que iba a haber algo todos los años dice que hay pero no hay y no hay no hay o sea dice se la va a cobrar al doctor si el doctor realmente está rateando en su capacidad administrativa a lo mejor se está yendo por dentro también en realidad lo veo muy elegante hasta el doctor se puede ver elegante increíble hasta el doctor bueno ya no te preocupes más por tu jubilación elige las rentas vitalicias de Euroamérica disfruta de un futuro más tranquilo y dedica tu tiempo a lo que más te importa Euroamérica un buen consejo siempre vamos entonces a conversar con Axel Christian no está todavía en la línea todos están llamando a Miami pasando por la operadora internacional que bueno están en Miami se lo decía a nuestro productor como le pusiste renacentista Leonardo se lo decía que buena que buen destino estar sentado en Miami trabajando te gusta donde vivirías tú si estuvieras en Miami serías hinchas de los Miami Dolphins probablemente yo viviría en Keyscain bonito muy bonito hay una playa de hecho que la recomiendo si uno llega al final de Keyscain y esto no es relleno están tratando de llamar ya es una cosa impresionante vamos a empezar el relleno en pocos ratos pero si tú vas a Keyscain llegas hasta el final pasa el tenis que se yo llegas a las casas hay una una playa que está donde termina el camino de Keyscain literalmente a un parque nacional que queda en la punta en la punta del Cayo que es una de las top 10 playas de Estados Unidos hay un faro muy bonito al final de la playa y muy poca gente porque un lugar me da la impresión medio ventoso tiene una vista muy bonita Miami una playa espectacular así que cuando es fácil llegar lo único los parkings son caros y todo es un lugar muy recomendable hay peaje incluso va a ir a Keyscain si pues hay peaje que entretenido cuando uno llega el primer día con el auto recién arrendado así es ante la ducha mañanera incluso a mi me gusta me gusta si porque el hotel lo tiene hasta las 4 de la tarde dando vuelta a esa hora no es como directo a la playa como dinosaurio andando de vuelta sí y tanto lo que es que se pasa es que Axel Christensen no está en ya nos dicen que está prácticamente listo está prácticamente en línea está prendiendo su computador tengo varias cosas que preguntarle a Axel porque estamos ya con Axel al aire Axel ya están instalados en Miami señor todavía no estimado recién ayer la visa recién ayer la visa ah entonces no está ahí en Miami como nos dijeron que está en Miami no 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 me encantaría estar en Miami pero no estamos hablando de más aquí mira estamos aquí en una cosa poco pero ya te vas a instalar sí sí ahí el paso importante de visa ya fue ya fue resolvido pero ¿cómo te van a negar la visa a ti? uno nunca sabe con el tío Donald leía ahora a cargo digamos siempre este cauto cuidado que la CIA te tiene pinchado el teléfono no hables mal del presidente oye Axel cuéntame estoy yo preocupado porque las expectativas en Latinoamérica están buenas Argentina anda bien qué sé yo pero el caso brasilero es un caso complejo porque la política está bastante binaria y eso puede marcar lo que haya de aquí en adelante en Latinoamérica en muchos sentidos y en Brasil en particular ¿cómo están viendo ustedes desde BlackRock que es uno de los inversionistas institucionales más grande del mundo la región y en particular el caso de Brasil? a ver lo estamos viendo con bastante interés por decirlo así porque es una situación bastante digamos difícil como tú dices no siempre los mercados y la política conversan de manera sincronizada estoy a poner el caso de Brasil que tú mencionabas Gonzalo fíjate que Brasil a pesar de toda la incertidumbre política que hay tenemos elecciones presidenciales ahora en octubre no hay mucha conciencia con respecto a quién puede ser el próximo presidente está muy disperso los posibles resultados de primera vuelta y sin embargo si tú miras la bolsa brasileña en lo que va del año ha sido una bolsa que ha andado razonablemente bien por sobre muchos mercados en la región por sobre el F5500 por decirte entonces todavía hay hay una sensación de que mira mientras no tengamos mayor certeza de cuál puede ser el panorama y como está todavía tan dispersa la posibilidad de quién pueda ganar incluso en primera vuelta como que la reacción ha sido mejor no nos preocupémonos ahora y ahora habrá momento de preocuparse si trabajas a otros países es más clara la reacción o sea mira México México la bolsa mexicana ha estado mucho más afectada por las predicciones de quién sería ganador en primera vuelta que todo apuntaría que sería lo que es que no es un candidato que por decirlo así el mercado se sienta tan cómodo en relación a otros candidatos y el ejemplo contrario es el caso de Colombia por ejemplo que ahí está más claro que al menos en primera vuelta va a ganar un candidato del centro de derecha y los activos colombianos han estado reaccionando en el último tiempo el precio colombiano la bolsa a esa situación entonces hay que casi entrar en caso a caso en cada uno de los países en América Latina para dejar una discusión general ahora bien dicho eso las proyecciones macroeconómicas siguen razonablemente buenas ustedes mencionaban anteriormente en el programa el fondo monetario acá de hacer el ajuste que tradicionalmente hacen a abrir y si bien no todos los países ven un ajuste hacia arriba países como Brasil incluso países como Chile digamos vieron marginalmente un mejor desempeño pero respecto respecto a eso último esto que el fondo monetario ponga un crecimiento plano respecto en torno al 3% en el tiempo hasta el 2023 ¿te preocupa respecto a Chile o es algo natural a esta altura cuando el gobierno no ha hecho ninguna reforma ninguna transformación? a ver voy a partir un poco tomando las cifras que hace el fondo monetario que es muy respetable por cierto pero son proyecciones de muy larga data que sabemos que en general son difíciles de hacer más que el número en sí mismo hay que tratar de comparar las proyecciones anteriores y en ese sentido claro preocupa que el crecimiento potencial de Chile porque es un poco de la cifra que ellos apuntan al 2023 sea de un 3% versus 4 o 5% que era algunos años laterales ahora por otro lado no es una sorpresa hace ya rápido yo creo que distintos agentes del mercado vienen trabajando con números de crecimiento potencial de Chile más bajo ahora para ser justo no solamente ha sido Chile el crecimiento potencial del mundo también se ha ido ajustando la baja países como China por ejemplo que venían no hace tanto tiempo creciendo incluso por solo el 10% su crecimiento potencial es más bajo y en esa realidad es difícil que hubiese mantenido un crecimiento tan alto entre otras cosas porque el ciclo económico de Chile depende todavía bastante del ciclo económico de China que se ha venido ajustando a la baja y eso es consistente con una economía que ha madurado que está entrando más ya al terreno de ingreso medio que es más difícil tener el tipo de crecimiento de gobierno que tenía en momentos anteriores pero hay una componente también y eso yo creo que es donde el gobierno al menos tiene que preocupar de enfocar su esfuerzo en particularmente revitalizar la inversión que yo diría que ha sido el talón de Aquiles del crecimiento económico chileno en los últimos años Oye, Axel yo te quiero llevar de vuelta a Brasil porque es verdad que está muy abierto el espectro pero cuáles son los escenarios que se dibujan y cuáles son las consecuencias para el mercado porque todo parece demasiado tranquilo para una cosa bastante binaria trinaria no sé cuántos escenarios con distintas probabilidades de ocurrencia hay pero se ve complejo ¿no? No, es muy difícil o sea puedes hacer en escenarios dependiendo de quiénes van a presentarse o no en la boleta en octubre si bien hay una ínfima posibilidad de que Lula pueda estar en la papilleta de votación no es cero todavía hay algunas mínimas posibilidades de que pueda estar va a depender también si es que los votantes de Lula van a redirigirse si él va a escoger por ejemplo algún tipo de digamos de retrograsante o se va a quedar dentro del ámbito de su propio partido y ahí los candidatos que aparecen no marcan mucho en la encuesta hay todavía candidatos que han salido recientemente un ex supremo de la de Brasil y Barbosa acá y están marcando bastante bien marcó 10% en la primera registro con su nombre entonces está muy alerto entonces puede tener un escenario vamos a ver lo que puede hacer Ciro Gómez que sería más de la izquierda radical con Bolsonaro que es un populista derecha definiéndose a fines de año y eso obviamente el mercado lo diría con bastante más preocupación que un escenario en que está por ejemplo representante más de centro el mismo ministro de Hacienda en Brasil renunció para poder presentarse eventualmente por su partido entonces un escenario con ese tipo de presidente a partir de Fox es muy distinto entonces la verdad que yo creo que suente a tanta dispersión hoy día los inversionistas han dicho mira no me voy a preocupar me voy a más bien enfocar en las cifras económicas de Brasil que las tasas han venido bajando de las manos de menores inflaciones y habrá tiempo para preocuparse y eso genera a mí por lo particular un poquito de ansiedad porque veo que en algún momento los inversionistas van a tener que hacerse cargo de esa realidad hoy día están por la dificultad de formarse un cuadro más preciso quizá lo están desconociendo claro porque a uno se le olvida que el mercado ha volado el Bovespa tiene mucho componente de Vale que es bien cíclico y también de Petrobras pero en dos años básicamente se ha doblado el índice y se estacionó en un plató a contar más o menos el inicio de este año en cerca de 85.000 puntos claro en términos comparativos a como estaba el resto de los mercados mundiales ese platón no es un mal lugar no es un mal lugar pero el doblaje el doblaje ha sido un lugar curioso y muy bueno pero efectivamente estamos al doble de lo que estábamos hace dos años atrás es que los resultados de la empresa también han venido muy bien o sea piensa una economía que viene saliendo de una tremenda recesión hay una tremenda apalancamiento operativo las compañías que durante ese tiempo digamos se movieron en un modo de obediencia recortando gastos siendo muy ajustados con respecto a su presupuesto de repente la cosa empieza a pintar mejor tanto en el flanco externo como una lenta recuperación de la demanda interna en Brasil y ese apalancamiento operativo empieza a generar un crecimiento de utilidades bien fuerte entonces eso se refleja en precios no es una cosa tan loca a pesar que se recupera tanto la percepción económica y eso vemos por ejemplo como ha caído la infansión y la fase interior pero también la empresa está yendo mucho mejor porque hicieron la venta durante los años de baja de baja placa financiera más grande reportaron y todas en general bien alguna conclusión que sacar de eso si bien es importante la primera línea que tú dices y los resultados han venido por sobre expectativa vale la pena también escargar un poco en los detalles ahí me detengo por ejemplo las financieras si bien las financieras como las que tú mencionas un ejemplo otros bancos que han dado resultados el día anteriores han sido buenas el origen de ese mejor incremento de utilidades hay que ver cuántos son replicables en el tiempo hay muy buenos resultados por ejemplo de trading de rentada variable durante 30 metros en el sentido del incremento de utilidad fue un buen escenario para los bancos que toman posiciones pero por ejemplo el crecimiento de los préstamos particularmente préstamos a empresas han dado bastante flujo y eso preocupa un poco más porque uno dice bueno hasta qué punto la economía americana que se supone que está en un buen pie eso se está ramificando a sectores digamos que son como el banco mantequilla digamos en cuanto a crecimiento económico que son las empresas medianas y pequeñas que operan con los bancos yo sería un poco más cauto si uno ve la segunda y tercera bajada de esa noticia es un poquito más dentro o no tan optimista que solamente ve la última línea perfecto ok Axel entonces cuando ya salió la visa está ahí como gramer cuando cuando parte ya definitivamente ya en los próximos días ya hasta comienzo de mayo ya voy a estar por ahí ok pasó una moto al lado muchas gracias Axel que estemos bien muchas gracias mucha suerte hasta luego gracias y si usted quiere operar en el mercado inmobiliario con gente que sabe hacer la pega de clase mundial y además una de las empresas más antiguas de las que yo tenga conocimiento hable con CBRE para todas sus transacciones inmobiliarias es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo desde 1773 si usted quiere hacer corretaje oficinas cambio de empresa corretaje en general de sitios o de propiedades hable con CBRE primeros en el mercado y si quiere ser rentista en bienes raíces entonces invierta en cuotas del fondo de independencia rentas inmobiliarias y reciba trimestralmente o sea cada tres meses sus dividendos libres de impuestos perfecto eso con independencia y para navegar en un mundo complejo en que tienes que mezclar tus presupuestos de publicidad online con offline es importante estar bien asesorado para hacer que las cosas complejas te parezcan simples para eso converse con avas group que conecta marcas con personas y que llega audiencias en particular que son las que a usted le interesa señor director vamos a conversar nosotros con Matías Urrutia gerente de mercado financiero para que nos dé su opinión respecto a este día en que tenemos una buena buena subida muy interesante de los futuros del cobre 2,3% y el dólar se transa 594.36 para ver qué ocurre en los próximos minutos y en las próximas horas en las pantallas de la bolsa de comercio y del mundo vamos y volvemos escuchas información privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna así es en el congreso no se llegó a acuerdo por la y en otras noticias anoche varios jugadores insultaron al árbitro y se tomaron hola papá hola mi amor hoy puedes venir más temprano del trabajo no sé si puedo por algo importante porque quiero jugar contigo la vida está llena de buenos momentos aprovéchalos y no dejes que nadie te detenga Euroamérica un buen consejo siempre con MCC no tendrás que elegir tenemos para ti lo mejor de los dos mundos una boutique financiera con un servicio cercano y local junto al respaldo y seguridad del grupo Itaú el banco global de Latinoamérica contáctenos en www.mcc.cl ¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio y ese socio es CBRE presente en Chile desde 1999 CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE primeros en el mercado el poder de elegir en su banco en su banco o en www.sbif.cl independencia AGF líder en rentas inmobiliarias administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile y Estados Unidos su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo independencia rentas inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad diversifique su cartera de inversiones infórmese en www.independencia-medio sa.cl ¿Y cómo te fue con el directorio? A ver tenemos que cuadruplicar las ventas aumentar en un 80% el top of mind 60% la awareness y un 90% de engagement ¿Y el presupuesto? 20% menos que el año anterior Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples si piensas en publicidad Avas Group conectando marcas con personas Avas Group punto CL Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones es disfrutar haciendo lo que quiero es sentirse libre soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo conoce más en almagro punto CL slash inversionistas Almagro vivir superior y hemos retornado nos ha dejado el señor director pero no Matío Burrutia gerente de mercado financiero de Antras ¿cómo estás? Matías ¿cómo están? bien ya se fue el señor director así que salúame sin N ¿cómo está? muy bien ¿cómo está señor? oye a ver sube el cobre mucho sí hoy día en general los mercados están todos estudiando en terreno positivo principalmente porque se han atenuado un poco los riesgos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China también con Corea del Norte y adicionalmente hemos ido conociendo buenos resultados sobre todo en Estados Unidos corporativos tanto Goldman hoy día Morgan Stanley también hay en Netflix y eso también como que hará un impulso extra un poco al apetito por riesgo y se está traspasando los mercados vemos los commodities en general subiendo alto el cobre está un 2.20% arriba eso es 3.17 que es el precio más alto que vimos hace 5 semanas hay otros commodities que está pasando lo mismo el spot del hierro que está arrastrando a CAP CAP está subiendo duro 2.6% la verdad que la bolsa llevamos 2.800 millones como normal hasta ahora bastante bajo pero CAP va liderando fuerte el alza principalmente por el tema del precio del hierro y bueno tenemos en él también que está subiendo en él tendrá algo que ver con la transacción de Brasil sí, con la OPA sí, yo creo que está previsando un poco el tema de la OPA ahora igual esta es una licitación que hay todas empresas más que van a participar en ella o oferente al final lo que busca un poco es quiere hacerse parte de Electropaulo que es la mayor dichadora de Brasil pero en general hoy día lo que vemos son un dólar estrellando un poco a la baja acá están 594.40 594.80 los commodities subiendo el petróleo también subiendo 1.7 el 2LTI 1.5 el Brent y las monedas que normalmente son utilizadas como refugio como el Jengel Franco Suizo estrellando a la baja y en Asia la que lideró un poco la escalada o la subida fue el Nikkei que terminó y cerró con 1.4% arriba gatillado por lo mismo al final las buenas cifras de crecimiento ayer conocimos en China la producción industrial que fue 6-8 en línea pero que la composición es mayor consumo interno de inversión lo cual el mercado lo ve como algo más proyectable y sustentable en el tiempo hoy día conocimos temprano en Europa y en Inglaterra la inflación fue más bajo lo esperado lo cual se tradujo al tiro en una caída importante que ahora algo está recuperando pero en la libra o en el pound principalmente porque el marco los inversionistas prevén que el banco central tanto europeo como inglés mantendrían la tasa en los niveles actuales por bastante tiempo independiente que se acaben las compras de bonos que ya fue anunciado para este año en Europa el banco central termina en septiembre y eso el mercado lo está tomando como una buena señal sin embargo hay ciertos activos como el dólar peso acá que está un poco saturado en los niveles qué significa saturado que está más cerca sobrevendido si sobrevendido si uno de los técnicos el RSI te da sobreventa si uno de la posición técnica los no residentes que lo conversamos pero este cobre no está no está en los anales no o sea hay que ver que el cobre nosotros estuvimos estrellando la zona del 325 328 ahora está en 317 estamos en la parte alta con una posición de los no residentes que habían sacado 3.000 millones o 3 millones este año y volvieron la última semana 1.000 millones que un poco sustenta porque el dólar está acá nosotros creemos que acá puede ir un poco más abajo todavía la zona 588 592 pero debe ser transitorio ok buenísimo que estén muy bien ya Matías un abrazo Matías Urrutia General de Mercado Financiero de Antras nos despedimos los dejamos invitados a la 1 y media para seguir revisando cómo evoluciona esta jornada muchísimas gracias